hola amigos de youtube soy lady de un café con lady hoy quiero mostrarles como perfeccionar una piel luego de que se hacen granitos por sea por un brote de estrés o acné como lograr hacer que tu piel se vea perfecta de una forma que no sea tan recargada si ven yo ando un poco brotada acá y lo que quiero hacer es que mi piel quede perfecta entonces les voy a mostrar como hacerlo de una forma muy sencilla lo primero que voy a usar es un corrector facial estoy usando este corrector que es muy económico que es de beauty y film lo estoy aplicando con el dedo si pueden ver estoy aplicando acá con el dedo y acá arriba que tengo un poquito cortado igual con este mismo corrector voy a proceder a aplicar en lo que son las orillas de los ojos en lo que es la parte lágrima para corregir lo que es un chajero ahora si aquí voy a utilizar una brocha esta brochita para terminar de aplicar en esta parte de lo que son las ojeras lo realizo en forma de ángulo ahora realizo lo que es un golpecito suavecito sobre la piel para disminar lo que es el corrector que utilizo en estas partes voy a utilizar ahora como si no te pase una beauty cream una beauty cream que es más suave que una base la voy a poner aquí sobre mi mano ustedes procuren siempre usar la que sea de su color pruébala acá en el cuello que es más similar al color de su rostro aunque la prueben en la mano yo la estoy usando aquí en mi mano para usar un poco de monzalas de lo que es la tapa acá voy a cambiar mi brocha voy a utilizar esta brochita que es plana y con esta voy a aplicar lo que es el baby cream para que no quede tan saturado mi piel ni se va a cartonar si ustedes ven que les faltara algo un poco en alguna parte pueden utilizar un poquito más de la beauty cream ahora cuando ya ven que tu piel está lista se ven mucho más pareja y no se notan tanto ya sus imperfecciones vamos a continuar con lo que se va a pillar voy a utilizar esta brochita que es de forma angular para rellenar mis ojos estoy utilizando ahora esta mascarilla de Flormar que se llama Spider Lash que es 3 en 1 esta vez no utilice lo que era mi sombra mi encrespador sino solo lo que es el baby voy a utilizar este rubor de L.I. Girl perdón de Jordano que se llama Blue Sheep Rose con esta brocha que si la pueden ver es un poco gordita igual como les expliqué el otro día procedemos a un poco en sobre la brocha sonreimos y donde ven que es la parte más alta de su pómulo que el mío sería acá procedemos a ponerlo ahí y difuminar igual que arriba lo que hacemos es difuminar en forma de círculos cuando ya vean que estáis bien difuminado voy a utilizar este labial que es un color rosa un palo rosa de la marca L.I. Girl ahora si L.I. Girl que es mate uno de mis colores preferidos con una brochita para que quede mucho más pared y lo voy a utilizar con esta brochita y por qué utiliza brocha porque esta es la forma de hacer que nuestro labio se vea mucho mejor más bonitos que no queden espacios y ninguna parte sin maquillaje como les mencioné el de hoy era un maquillaje rápido sencillo para el día de hoy termino pasando nada más una brocha en el rojo para terminarlo perfeccionando porque el libro es y listo espero que les guste que lo vean fácil que lo rehagan o lo vuelvan a hacer en sus casas y nos manden a la foto de cómo les quedó el maquillaje y sobre todo que no toma mucho tiempo son productos que la mayoría tenemos en nuestra casa y no son maquillajes tampoco tan caros como para que no los podamos comprar ni tampoco utilicen muchas brochas para que ustedes vean que muchas veces con unas cinco brochas que tengamos las dos de ojos y unas tres para el rostro mientras se tenga el lavado correcto de ellas siempre se puedan pueden utilizar en las cosas que ocupamos para nuestro maquillaje de día a día espero les haya gustado que compartan este video en sus redes sociales que me acompañen para seguir viviendo videos conmigo en un café con ella y que tengan una bonita noche Dios les bendiga ¡Gracias!